No sé dónde está, si puede levantar la mano. Ahí yo, Juan, le hemos jodido la siesta. Esto es importante decirlo, está allí. Ibai estaba haciendo un directo hace menos de una hora. Y ahora mismo está aquí, sentado. Y bueno, yo, simplemente con ver al chocas, que no me está mandando a callar ni se está cagando en mi madre, de momento. De momento. Así que, un aplauso por todos los que estáis aquí. Habéis venido y nos están viendo desde casa.